Un encuentro que no se olvida Una conversión que no se acaba En 1521 El gran imperio azteca Cayó En los años siguientes a la conquista Uno de los sobrevivientes Defendería lo suyo Sin importar el dolor Ni el sacrificio Una singular película mexicana La crítica internacional La ha llamado fascinante Estupenda Un asombroso equilibrio Entre la forma artística Y el contenido emocional Prepárese para un inolvidable viaje Al origen de nuestras raíces La otra conquista Voluntad La otra conquista La otra conquista La otra conquista ¡Gracias! 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 Desde que tornó de las Indias, Fray Diego no ha pronunciado palabra alguna. Y hoy, vaya una semana que dejó de comer. ¿Pero qué decís? Ya le ha administrado la extrema unción. Tal pareciese que busca morir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os convierto en cristiano. Fray Diego. ¡El Padre! ¡El Padre! ¡El Último Viaje! ¡El Último Viaje! ¡El Último Viaje! ¡El Último Viaje! ¿A dónde, Fray Diego? ¿A dónde van todos los mortales? De los caminos. ¡El Padre! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Ay, Diego. ¡Dame la mano! Creo que para efectos de estas maniobras de purificación no es del todo prudente hablarles así a nuestros soldados, Cristóbal. ¿Perdón? Mucho de lo que les habéis dicho a la hora de partir del cuartel se podría tomar como blasfemia. Como una verdad absoluta, Fray Diego. ¿Qué es como hay que tomar de este lado del mar oceano cuanto un capitán diga o deje de decir a sus soldados? Más en su cuadrilla hay mozuelos recién arribados a semejanza vuestra de la península hispana. Os falta más por ver que por creer. Capitán Quijano, se supone que compartimos nave, no por voluntad propia. Don Hernando se ha impuesto en mí como una sombra de mal agüero. Además, en el fondo sabéis que tengo razón. Lo único que se logró para el dogma con las cruzadas fue permitir que las ideas musulmanas penetrasen al mundo cristiano. Cuando sigáis empecinando en convertir a los indios volverá a repetirse una vez más la vieja historia en la Nueva España. ¿Vas a ver? Una conversión que nunca acabará de darse, fray Diego. Don Hernando. ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! Pero tráele, ¿por qué coño no carga la cruz? A salvar, matando. No os preocupéis. Por eso se encargan los propios indios con sus malditas costumbres. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. ¿Esto es lo que queríais que destruyésemos, Capitán Cristóbal? Servimos a la Virgen. ¡Santo Dios! ¡Apuraos! ¡Ese sonido es indicio de barbarie! ¡Apuraos! 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 No, no, no. Pero es que vosotros realmente venís de otro mundo. No, no, no. No, no, no. ¡Norsixin! ¿Pero qué hacéis en el nombre de Dios? Os estáis comportando a la altura de ellos. Predicad con el ejemplo. Yo te absolvo a pecatis tuis, en la nombre de patrís y en la tensión de los santos. ¡Vamos! 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 ¡Romper la base! ¡Aquí solo hay fetiches! ¡Ni pizca de oro! Si al menos nuestros soldados profesasen con tanta devoción como la que tienen los indios para con sus ídolos, si al menos los ni los diarios ¡Aquí solo hay que hacer el st crossing! ¡Aquí solo hay que hacer el giro que sea! ¡Cállate, perro! ¡Y hasta mis narices llega vuestro aliento! ¡Cuidado ahí! ¡Y a ese indio que se le ha metido! ¡Deteneos! No más violencias, lo suplico. La reina del cielo bien sabe lo que hace. ¡Suscríbete al canal! Nunca los convertiréis. ¡Suscríbete al canal! 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 Los niños del piso se llaman. Sin embargo, los niños no se llaman, pero la traducción es sin embargo. Es sin embargo, les dijeron en los niños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero nuestros misioneros no han venido a este mundo inhóspito con otra intención que la de salvaros. Y yo no han venido a este mundo. ¿Quién de esta cabeza que yo tengo el poder de haceros quemar vivos por vuestro insolente crimen? ¿Cómo puede ser que realmente os dé lo mismo a vosotros vivir que morir? Es que no sabe quién le habla La India se lo tradujo con sumo detalle O lo sabe tan bien que por eso caía Señor mío, os ruego perdonéis mi intrusión ¿Pero sabéis vos quién es este joven? No, no, no sé Nadie me lo ha dicho Capitán, por vuestro propio bien Que no me entere yo que me habéis ocultado algo de valor No señor, tampoco él lo sabe No es digno de saberlo Os ruego que se marche para que yo pueda hablaros en privado Traed al notario para que testifique la sentencia de muerte contra ese indio ¡Sentinela! ¡Vigiladlo! Su nombre es Pautlotón Actopilsen Uno de los muchos hijos naturales de mi padre, el emperador Moctezuma ¿De Moctezuma? Y hasta ahora vengo me yo a enterar Imposible En el otro tiempo Topilsen se dedicaba a elaborar códices para nuestra diosa madre Me vengáis a mí con herejías de Cuitzpo El caso es que de los hijos de Moctezuma Ahora solo quedan Topilsen y yo en lo que fuera la gran Tenochtitlan No necesito recordaros que yo soy la heredera legítima de las riquezas de mi padre Pero la gente tiene reservas por mi condición de mujer Don Hernando Nos conviene mantener cercano a mi medio hermano ¿Y su razón ofuscada es de nacimiento? No Es reciente Os digo que hacía códices de singular oficio Su mal es obra de vuestro funesto capitán Pedro de Alvarado Y de la matanza que llevaste a ese efecto en el templo mayor ¿Y esta? ¿Quién es? Esta es de Cuitzpo La hija mayor de Moctezuma ¿Qué fue de la Malinche? La ahorcó junto con Guatempo, que en las igueras No Se hartó de ella y se la regaló al capitán Jaramillo Regaló a la madre de su primogénito ¿Primogénito? Un mestizo Fue forjada a base de hierro y engaño Anda, entrad comadrejas Vos, tomad nota Hoy por la noche Se congregará a un puñado de indios en la plaza frente a Palacio Previo ritual de descendimiento del icono de la Virgen María A fin de cumplir mi voluntad real De que un hijo natural del emperador Moctezuma Sea Severamente escarmentado Abjurado Y convertido al cristianismo Pero de sobra sabéis que su crimen amerita la hoguera El capitán Cristóbal Quijano Oriundo de Sevilla Habrá de azotar al susodicho indio de nombre Tepilsin Tepilsin Coautlatoac Tepilsin ¿Le hago caso? No Llamadle Tomás De azotar al indio Tomás treinta y tres veces con látigo de cuero Seguidamente cuando el doctor Ojeda le haya curado de sus heridas Tomás será trasladado al monasterio de Nuestra Señora de la Luz Donde será educado en la verdadera fe por Fray Diego de la Coruña Y en la lengua castellana por la noble mujer que a partir de hoy será En todo lugar En cualquier momento Y ante cualquier persona Doña Isabel Moctezuma A quien además hago aquí y ahora A creedora del reino de Tacuba Isabel Moctezuma O Isabel Moctezuma Cortés Lo primero Vuestra mezcla Pese a Dios No tiene por qué Si las mezclas pesasen al Señor Válgame el cielo Tendría que prescindir de un buen número de españolillos regados por todo el mundo No tiene por qué Tendría que prescindir de un buen número de español Tendría que prescindir de un buen número de español ¿Quién fue este collar para vivir enredado a vuestros senos? Doña Isabel Hacedme en honor de lucirlo a mi lado En el ritual de conversión de vuestro hermano Tomás Que es una ocasión de gran regocijo cristiano para mí Gracias don Hernando No os hagáis ilusiones de que me he creído vuestro relato ¿Por qué le habéis salvado la vida a ese indio soberbio? Yo no os miento don Hernando Su madre fue la concubina favorita de mi padre Y vos la mía Ahora no don Hernando Que no ha sido fácil para mí el reencuentro con Topese Hay algo en su mirada que me recuerda a mi amo el señor Cuauhtémoc ¿A quién vos matasteis sin razón alguna? ¿Qué más queréis de mí? Dejé a Marina por vos Os he dado la luz de Dios verdadero Vuestra nueva lengua y gran parte de mi reino Hago cualquier cosa que me pedís ¿Qué más queréis de mí? Que renuncie a todo Y me convierta en el amo y señor Que la hija mía de vuestro pueblo ¿Qué más queréis de mí? ¿Qué más queréis de mí? Oh, con este ¡Suscríbete! 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 ¿Yo? Nacido en las tinieblas y hasta ahora heréticamente llamado Topilzin abjuro No entiendo cómo podéis veros en el espejo y no daros cuenta de que no sois lo que creéis Yo soy don Hernando Cortés gobernador y capitán general en la nueva España del Mar Océano por obra y gracia de esta mano y de mis propias palabras yo nunca he requerido de nadie dadme entonces vuestra palabra por una vez en la vida de que mi hermano Topilzin vivirá si en verdad Tomás es vuestro medio hermano como quisiera poder creeros os doy mi palabra de que entre vos y fray Diego lo convertiréis en uno de los nuestros y no solo en lengua sino en lo que más importa en ambición y espíritu por mi honor doña Isabel que mi palabra es vuestra et homo factus est el capitán Cristóbal y por eso ruego a nuestro eminente notario Ramón Quevedo que deje aquí y ahora por su sentada la presente abjuración para que de ellos seamos todos españoles e indígenas vivos dignos y responsables testigos ¿quién es este Sodomita? ¿por qué está abjurando él y no fray Diego en nombre de Topilzin? probablemente porque no está de acuerdo con vuestras formas de manifestar al señor don Hernando que no no yo no no mi niña que no yo si En Inés. ¡Ah, ponme el chicaua! ¡Ah, queman el chicaua! ¡Maldito jodas! ¡No hay chicaua! ¡No hay chicaua! ¡No hay chicaua! ¡No hay chicaua! ¡Mosco! ¡Maldición, dónde está mi lengua? ¡Mosco! ¡Venid, hombre, que me hacéis falta! ¡Sépate! Que quede bien sabido en este tiempo de luz y hierro Que todo lo que te ha sucedido Es en defensa de la siempre Virgen María Y por lo mismo Queda absuelto por la gracia que le ha dado a su majestad don Hernando Cortés En su lucha contra los herejes Que por lo visto aún se arrastra entre vosotros Dice que vuestras palabras en nada responden a la imagen que tienen de la gran señora de piel blanca Que nadie se atreva a moverse hasta no haberse cumplido esta sentencia Por la memoria de mi padre No permitáis que lo haga Vos mismo habéis prohibido el uso de la cadena en público Es que no veis que lo quiere matar No hay nada que hacer En este momento él tiene el poder de facto Tenéis que saber cuándo ejercer la autoridad Y cuándo la paciencia de Isabel Los indios ya se encargarán del capitán Cristóbal Quijano A la primera oportunidad Entonces no vais a hacer nada Me habéis dado vuestra palabra Yo os tenía por poco más hombre que esto Sois peor que el mismo Cristóbal Y siquiera él no pretende importarle los míos A mí no me importan los vuestros No importáis vos Libérame, domine, abapocalipsis Todo esto es por causa vuestra Si el ruin de Cristóbal lo mata Habrá de pesar siempre sobre vuestra conciencia Yo no soy responsable de la barbarie En que se incurre en el nombre del Dios verdadero ¿Por qué habéis venido a quitarnos lo nuestro? Cristóbal ¡Cristóbal! ¡Cristóbal! ¡Vamos! 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 Y que si el rey no me da esta tierra, yo la tomaré. Bien, creo que si las leyes se han de quebrantar para reinar, se han de quebrantar. ¡Vamos! 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 ¡Roy Pollito! ¡Cercehoráosla que el carruaje de doña Isabel ya esté listo! Ayer os encuentro rezando devotamente en la iglesia Me hacéis todo tipo de preguntas imprudentes Si bien de corazón Sobre el nacimiento de nuestro Salvador Esperanzado Dejo que me llene la ilusión De que vais camino a la conversión genuina De fondo Como los que no tienen miedo a pensar En lo que dicen creer Sin embargo Hoy no solo os descubro cuchichando en mexicano con doña Isabel Sino que además Me dais cátedras sobre vísceras Por aquí Tenéis que decidiros por un lado o por el otro, hijo mío Que para desventura de vuestra gente Poco se mezcla el uno con el otro Y tratando de imaginarme a mí mismo en vuestro lugar No creo que tengáis demasiada opción Hernando Cortés Hernando Cortés Música 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 Gracias. 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 Pues ahora comprendo que mi principal misión en la vida es salvar el alma de este indio. ¡Ni se os ocurra! Ella aquí ya no vuelve. ¡Oh pecador miserable, ignorantísimo! ¿Qué responderás a Dios que sabe todas tus maldades? Mas son las tentaciones muchas veces utilísimas al hombre, porque en ellas es humillado y enseñado. Y siempre tenemos que sufrir porque se perdió el primer estado de la inocencia. Gracias. 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 No corráis más el riesgo de poner mi honra en disputa ante el Rey de España. Vos misma. Ni nadie. si. Sencillamente enterradla junto con mi descendencia, doloroso amor mío. Dios mío. ¡Gracias! Si lo veis, os juro que no será en vano. ¿Por qué no me dejasteis nunca llegar a vos de Cuichepo? El hijo que llevo dentro de mí no es vuestro, don Hernando. Este es mi cuerpo. Este es mi sangre. El hijo que llevo dentro de mí no es vuestro. El hijo que llevo dentro de mí no es vuestro. La vida. La vida. Ah, ¿qué son? ¿Eh? Ah, para bajar la fiebre. ¿Desde cuándo está así? Yo no sé. ¿Desde lo de la dama de Cortés? Hasta vosotras lo sabéis ya. ¿Y eso que venís una vez al mes y desde Puebla? Pobre indio. Vaya rival de faldas que se escogió. Su majestad, don Hernando. Lo que nadie entiende es cómo no le ha mandado a la hoguera. Por obra y milagro de Fray Diego. ¡Santa Madre! ¡Santa Madre! ¡Santa Madre! Tus manos encomiendan mi cuerpo. Más dulce al espíritu. ¿Santa Madre? ¡Más dulce al espíritu! ¿Cómo se me ha mandado? Sí. ¡Ai! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y esto qué coño es? Una muestra de aprecio de don Hernando Cortés para con Fray Diego. ¡Gracias! 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 ¿Con qué habéis vuelto a caer en vuestro letargo? Quizá esto os ayude a salir. Ni doña Isabel ni vos, mucho menos vos Teníais ningún derecho inmiscuidos en la correspondencia privada de don Hernando La falsificación de cédulas oficiales es un delito muy grave Eso es lo que habéis venido a aprender aquí ¡Falsear la verdad! ¡Falsear la verdad es mejor que descubrirla! ¿Ya se os olvidó vuestra maldita hoguera en el templo de la diosa madre? Hicieron cenizas en mi pueblo Ahí quedó hecha humo nuestra verdad de las cosas ¿Qué verdad? ¿La de acuchillar a doncellas inocentes para saciar el instinto asesino de vuestros ídolos? Vos y yo, en el fondo Compartimos la misma creencia, Fray Diego Aunque provengamos de mundos tan distintos Vivimos en todos los siglos y en todas partes Desde un principio Nos hemos estado saliendo al encuentro en diversas formas Por eso nos resulta indiferente el que nos tengan aquí encerrados A los dos Nuestro encuentro es inevitable Y eterno El Señor os bendiga, Tomás Y no os asigne la misma suerte que doy ni a Isabel Que prefirió quitarse la vida A ser torturada por sus impardonables sofreres ¿Qué habéis dicho? ¡Abrir! 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 ¡No seáis cobardes! ¡Abrir! 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 No, no, no. Decidme, el indio loco, Tepilsi, Tomás queréis decir, que se ha escapado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Siquiera que hemos venido a encontrarlo en actitud piadosa. No, gracias. Vigilad que nadie entre. ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué os desaparecéis así? Si los guardias os encuentran aquí, de seguro que acabáis maltratado. Esa hermosa mujer no es ni más ni menos verdadera que la vuestra. Lo que ahora importa es que esta es la nueva palabra. Nosotros también somos hijos del Dios de quien son los cielos y la tierra. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Encontradle una labor sencilla, muy específica. que lo mantenga ocupado y le haga tener obligaciones para con los demás quien no trabaja pierde su cualidad humana y está atento de que por ningún motivo intente entrar a la sacristía soy un enfermo, no un místico verdad de Dios que tanto duele ¡Mierda, eunuco! que por vuestra culpa se me ha escapado ¡Oro! ¡Vasco! ¡Tenéis prohibido venir a la sacristía! ¿Qué queréis aquí? ¡Ha de ser el propio diablo quien os da esta fuerza! ¡Esta vez no os perdonaré! ¡Dejadme entrar! ¡No sabéis cuánto estáis cerrando nuestro destino! ¡Oh, callaos! ¡Mierda! ¡Callaos y una buena vez! ¡Quieto, malparido! Ya, no lo maltrateis bastante fregado está Si pudiese, os enviaría a vosotros Pero creedme Solo yo puedo hacerlo ¡Vos moriríais con solo tocarla! ¿Cómo podéis estar tan ciegos a la verdad? ¡束 a la verdad! ¡Ap. ¿De qué? ¡Ap. ¡Ap. ¿Por qué tenéis muy bajos todos os perdidos? ¡Ap. ¡Vamos a perder susYou provoke! ¡Por qué tenéis! ¡Gracias! 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 Aquí ya no hay nada que hacer, Topilsin ha muerto desde que es un espíritu sin cuerpo. Sé que no me lo merezco después de lo que os hice la última vez en la bañera. Pero me hace falta otra ración. Ya habéis comido suficiente. Tengo que recobrar mis fuerzas. Todo mi sustento está en la comida. Llevo días sin dormir. Dicen que deliro pecaminosamente. Ahorraos las explicaciones. ¿Comes? Pues. ¿A mí qué más me da? Hostios. Si vos supieses cuánta fuerza me hace falta para cumplir mi misión. Sí. Ya me enteré de que vais a salvar al mundo. Nada más os pido un favor. A mí dejadme tranquila. Más vale malo por conocido que darle de comer carne humana a vuestros dioses de ojos altores. Los conversos os coméis al vuestro. Los conversos os coméis al vuestro. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? ¿Hay tantas advocaciones de María? No, no. Una de ellas. La de la sacristía es la que vemos, pero no sabemos. ¿A dónde vais ahora? ¿Yo? A ninguna parte. ¿A dónde? De vuelta a la sacristía. Al contrario. Me quedo. Pero tal vez mañana no nos volvamos a ver. Nos agradezco vuestra bondad. Yo soy la madre de todo corazón. Madre… No estoy yo aquí Y vos por ventura en mi regazo No le digáis nada a Fray Diego Rolando Rolando Juntad a el Vasco y el Moro Y velad lo que le queda a la noche por fuera de la celda de Tomás No permitáis que salga por ningún motivo Y si lo hace Más vale que no lo haga No bastaría con encadenarlo Haced lo que os digo Primero quiero saber Si se propone hacer lo que pienso No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! 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 ¡Don Ancindé! ¡Eh! 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 ¿Parce! y por don Hernando Cortés y decidle al conquistador que le lleváis un mensaje del cielo que digo yo para Diego de la Coruña que ha de venir de inmediato al monasterio de Nuestra Señora de la Luz que antes de que se marche para España a reconquistar al Rey ha de dar fe de un milagro que refleja como dos razas tan diferentes pueden ser una a través de la tolerancia el día y el amor y el amor y el amor Amén. Amén. En verdad que sois el rostro de lo impenetrable. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!